Buenas noches, pues saludos aquí a mis colegas, que ya veo que me andan confundiendo a decir porque traemos ahora el pelo muy lacio que nos andan confundiendo, pero bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Alina, déjame hacerte una pregunta doble. ¿Ves tú también que vaya a ser divertida la campaña? Digo, yo no siento que vaya a afectar nada a Samuel, a lo mejor quitarle algunos votos a Xochitl Galvez Ruiz. Eso por un lado, pero la otra, para que entremos al tema, el presidente insiste en moralizar el Poder Judicial. Mi pregunta es, ¿podemos o se puede moralizar a un poder que está corrompido, pero desde su nacimiento, como lo conocemos hoy, en enero de 1995? Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Esto tiene que ver con el grado en que se avance la conciencia de las y los mexicanos. A mí me queda claro que todo va ligado directamente. Yo no sé si cómica va a ser estas elecciones. Fíjate que hace unos días platicaba yo con algunos compañeros y compañeras y creo que ya la gente está bastante cansada. Ya ni siquiera se siente, o al menos también es mi percepción, ya no estamos como en periodo electoral. Tal aún pareciera que ya fueron las elecciones y que solo algo, realmente un tsunami político podría cambiar lo que va, parece inevitablemente, a ocurrir el próximo junio del año 2024, que es la victoria de Claudia Sheinbaum como presidenta, primera mujer presidenta en este país. De ahí en fuera, lo demás son episodios cómicos, que si Xochitl se cae, que si se sube Samuel García, que si suben algunos puntos porcentuales, yo todavía creo que la duda que me queda es, más allá de estos reajustes entre Movimiento Ciudadano y el Frente Amplio, es si de verdad van a sostener a Xochitl, porque, mira, se inventaron todo este proceso para legitimar esta imposición. Y ahora que estamos ya en este momento, pues definitivamente su balance fue muy malo, creían que de verdad, Xochitl, de verdad se lo creyeron, creyeron que Xochitl iba a sostener un proceso de casi un año, y ya veo que no les duró, miren, se ha caído en las encuestas, se ha caído en las sillas, se ha caído por todos lados Xochitl Galvez. Y esto, pues, justo a mí me parece esta fotografía especialmente, y todas las que han salido de su caída muy icónica, de cómo la sostienen, ¿no? Mientras ella está en el suelo, ahí la estaban recogiendo los del PRI, PAN, PRD, ahí una Sandra Cuevas, ¿no?, que está ahí a sus espaldas, pero no da para más. Es un personaje que ni discursivamente, ni políticamente, mucho menos programáticamente, tiene una apuesta para sostenerse en los próximos meses. También el Frente Amplio está pasando por parte de lo que pasa en general las derechas en este país, que es una crisis rotunda, no solo una crisis electoral, sino una crisis identitaria. Y yo aprovecho para decir que no nos crucemos de manos, no creamos que esto está ya determinado. Esto ha pasado también en otros países. Incluso, el efecto más reciente con el que me gustaría cerrar es el caso de Argentina. En Argentina muchos hablaban del declive del peronismo, el declive del kirchnerismo, pero de repente nadie creía que la ultraderecha, mucho menos la ultraderecha, o que la derecha en sí misma iba a poder lanzar candidaturas. Y vimos qué tan competentes fueron sus candidaturas en los últimos días, especialmente el domingo, en donde si bien el candidato del kirchnerismo pasa a la segunda vuelta presidencial, pues también tuvieron un porcentaje muy importante, no se diga la ultraderecha de Javier Milen, y también Patricia Bullrich, que también es una de derecha tradicional. Mientras una apuesta totalmente de izquierda también, aún más de izquierda, creo yo, es mi percepción del kirchnerismo, que era Miriam, se me olvida su apellido, tuvo apenas el 3%. Es decir, después de estos gobiernos progresistas, nuevamente se transita hacia el centro, y eso es lo que no tenemos que permitir, porque bueno, fuera que solo se transitaría hacia el centro, se transita hacia la ultraderecha. Hay que seguir disputando ese sentido común de la gente, seguir convenciéndoles y también actuando desde la izquierda, hay que ser muy congruentes desde el periodismo, desde el activismo, desde la militancia, los partidos políticos, para disputar con hechos concretos y no solo con promesas, disputar al electorado, pero sobre todo que ese electorado se vuelva en un militante activo de la transformación. Así que yo creo que por ahí va los próximos meses, es cómo logramos avanzar en esa profundización, cómo una correlación de fuerzas fue el 2018, pero ya estamos en el 2023. Hay que pensar cómo la gente que ya está convencida puede transitar hacia una militancia activa, a una participación, un involucramiento aún mayor que solo ir a votar. Así que por ahí va, más allá de los Samuel García, de los Xochitl Galvez, el Frente Amplio, ahora es cómo transitamos en que la gente se informe, se forme, se organice y se movilice.